Esta es Radio, con más números uno, Radio Cartaya. Sí, señor, Radio Cartaya, aquí nos encontramos y fíjense. Nos vamos a una provincia de Andalucía que a mí me parece maravillosa ya de por sí, como es Córdoba. Tenemos a través de la línea telefónica a Rafael Barón. Rafael, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué privilegio vivir en Córdoba. La verdad que no es una ciudad mala para vivir. No, para nada. Nosotros lo llamamos el Pueblo Grande. ¿El Pueblo Grande? ¿Por qué? Porque nos conocemos casi todos, pero podemos estar separaditos. Entonces, es una ciudad muy cómoda, muy reducida, pero que tenemos de casi todo. Entonces, por eso para nosotros es como un pueblo grande. Qué bonita es Andalucía y qué bonita es Córdoba. Y qué suerte tenemos de haber nacido donde hemos nacido. Rafael, usted pertenece a una asociación de patios de Córdoba, Claveles y Gitanillas. Y es que en mayo ha sido muy importante para vosotros, ¿verdad? La verdad que sí, y más este año que cumplimos el centenario de la fiesta de los patios. Nada más o nada. Nosotros como asociación, además, cumplimos 25 años. Sí. Así que ha sido un aniversario redondo, ¿no? Y gracias al esfuerzo, a la valentía, tanto del Ayuntamiento de Córdoba como de todas las cuidadoras y los cuidadores de los patios, pues al final hemos podido celebrar este centenario de la fiesta con una normalidad, lógicamente con todas las medidas de seguridad, con todo lo que ha conllevado el aforamiento para que no hubiera mucha gente en los patios, y no hubiera aglomeraciones, pero por lo menos lo hemos podido disfrutar, la gente ha podido venir, ha podido disfrutar de los patios de una manera bastante tranquila y, además, con una normalidad, porque al estar al aire libre, al tener el control de la temperatura, al ser el aforo muy reducido, pues se han podido mover sin ningún problema y, por suerte, pues no se ha detectado ningún contagio en lo que hemos tenido una fiesta, que hemos tenido más de 400.000 visitas. Madre mía, que se dicen pronto, ¿eh? Sí, se dicen pronto, se dicen pronto en dos semanas. Se dicen pronto en dos semanas, porque es dentro de mayo, ¿qué son las dos primeras semanas de mayo o...? Generalmente, generalmente siempre es el lunes posterior al 1 de mayo. Ajá. Entonces, este año hemos estado desde el día 3 hasta el 16 de mayo, con las puertas de las casas abiertas para que la gente pudiera disfrutarlas. Un colectivo, Patios de Córdoba, Claveles y Gitanillas, que cumplís 25 años, nada más y nada menos. Rafael, ¿ustedes de cuándo pertenece a este colectivo? Pues yo pertenezco desde el 2004. Sí. Bueno, no, perdón, desde el 2003, un año antes. En el 2004 es que ya empecé a pertenecer a la Junta Directiva. Sí. Y nosotros, yo y mi mujer hicimos nuestra casa en un antiguo solar del casco histórico, y siempre la hicimos pensando en el patio, en que tuviéramos un patio para poder compartirlo con todos, ¿no? Y entonces, en el año 2002 terminamos nuestra casa y comenzamos a participar en las fiestas. Y ya en el año 2003 conocimos la asociación y nos apuntamos. Es decir, que una asociación, vosotros, todos los socios, ¿tenéis un patio que se puede visitar? Exactamente. Somos o propietarios o vecinos o inquilinos de una casa patio. Ajá. ¿Y cómo es el mantenimiento durante todo el año y cuántos patios tenéis? Por ejemplo, vosotros en vuestra asociación, ¿cuántos patios hay? Pues mira, este año en el concurso han participado 32 socios. Treinta y dos. De los cincuenta posibles. Sí. Pero nosotros somos casi cincuenta socios. Ajá. Lo que pasa es que también englobamos a las rejas y balcones, que es otra de los concursos que organiza el ayuntamiento durante el mes de mayo. Sí. También la gente adorna las fachadas de sus casas con flores, con macetas, y hay un concurso paralelo al de los patios. Sí. Bueno, ¿y cómo se mantiene durante todo un año y qué plantas son las que sobre todo tenemos? Las que podemos ver. Pues mira, la dedicación es perenne. Sí. Decía mi abuela que las macetas son señoritas a las que serví. Y es verdad, una vez que plantar la planta en su maceta, ya hay que cuidarla, hay que regarla, hay que limpiarla, hay que echarla bono, hay que quitarle las hojas secas, las flores secas, para que luego, es verdad, que durante todo el año esos cuidados florezcan en ese mayo tan espectacular que todo el mundo conoce por la televisión o porque ha visitado Córdoba, ¿no? Sí. Es un cuidado constante. Hay que tener en cuenta que Córdoba es una de las ciudades más calurosas de España. Bueno, yo diría que estamos en el ranking veintitanto del mundo de ciudades calurosas. Ya tenemos un verano que dura casi cuatro meses con cuarenta grados a la sombra. Sí. O sea que el mérito que tienen estas cuidadoras, estas cuidadoras de mantener sus plantas y de cuidar sus patios es enorme. Sí. Y eso es una cultura de la flor que se ha ido implantando en la ciudad que desde hace cien años es como una parte genética de los cordobeses y que eso es lo que hace que todos los años podamos disfrutar de esta fiesta que ya es desde el año 2012 patrimonio y material de la humanidad. Así es. Además, Rafael, se sabe, ya se cumple en cien años, pero ¿se sabe de dónde viene esta tradición? Sí, bueno, la casa cordobesa, aunque tiene sus raíces árabes y romanas, lógicamente, pero el modelo de casa de vecinos, casa plurifamiliar, viene de finales del siglo XIX. Cuando la revolución industrial llega al campo y deja de necesitar el campo tanta mano de obra, pues esas personas vienen a la ciudad buscándose la vida, a las fábricas que también se habían creado en la ciudad. Y el modelo habitacional tiene que cambiar. Y entonces muchísimas casas abandonadas del casco histórico son rehabilitadas y convertidas en casas plurifamiliares. Convertían las grandes habitaciones en pequeñas habitaciones, distintas habitaciones, y alrededor del patio construían las cocinas, los retretes, las pilas lavaderos, de manera que las familias ocupaban una o dos habitaciones y el patio era la sala común de todos. Y como estas personas que además venían del campo, del contacto directo con la naturaleza, llegaron a Córdoba y empezaron a traer plantas, a decorar sus paredes, llegando a crear esos jardines verticales que hoy conocemos. Y como lo veían tan bonito y como se celebraba todo en el patio, porque era como la sala común, pues allí había los bautizos, las comuniones, el otorgo, la boda, hasta los velatorios. Bueno, pues la gente comparaba unos patios con otros y decía, pues este es más bonito, pues este es más feo, pues no sé qué, y se picaban unos vecinos con otros. Y eso es lo que el ayuntamiento descubre y en el año 1921 convoca ese primer concurso de patios para intentar un poco que la gente viera los patios tan bonitos que los vecinos adornaban de manera natural. De ahí surge la fiesta, la tradición. Afortunadamente. Alguien fue el que lo descubrió y empezó con esta preciosa historia que lleva ya 100 años. ¿Cuántas macetas tiene usted, por ejemplo, en su patio, Rafael? Yo no las cuento. ¿No las cuento? O sea, pero ¿por qué no...? No las cuento porque hay que regarlas, ¿sabes? Y se te echa. Cuando dice de regar, yo lo único que sé es que necesito una hora para regar. ¿Una hora? Para regar todas las macetas. Yo, vamos a ver, exactamente, exactamente, no lo sé, pero alrededor de unas 300 macetas. 300 macetas. Pero hay patios que llegan hasta 1.000 macetas, ¿eh? Madre mía. Son mucho más grandes, sí, 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 sí. La verdad que hay algunos que son espectaculares, sobre todo por esa inmensidad de parades altísimas, llenitas de macetas. Sí. Que es lo que hicieron los vecinos para tapar un poco los desconchones. Si es que el problema es que estas viviendas eran de gente tan humilde que los caseros no querían arreglarlas porque cobraban muy poquito alquiler. Y los vecinos no tenían dinero para pintores ni arbañiles. Y ponían macetas. Los desconchones, pues, los tapaban con arcayatas y macetas. Y al final eso fue un poco lo que hizo que se crearan esos jardines verticales que hoy son famosos en el mundo entero. ¿Y casi todos son genanios o hay otro tipo de plantas? No, no, hombre. No, muchas, ¿no? Es verdad que lo más típico son las gitanillas, los gitanillos, los claveles. Sí. Pero luego hay infinidad de plantas que se han ido introduciendo a lo largo de la historia. Hay plantas de sombra, pues, los elechos, las tilistras, la oreola, begonia, azalea. Luego tenemos de plantas de sol ahora están muy de moda las petunias, las surfinias, plantas colgantes. Pero de toda la vida, pues, se han cultivado los pendientes de la reina, los jazmines, las bogambillas. Madre mía, sois unos expertos, ¿eh? Y sobre todo luego nos faltan, pues, los naranjos, los limoneros, los laureles, olivos. Siempre hay algún árbol. Sí, siempre hay algún árbol. Qué bien tiene que oler en Córdoba. ¡Oh! Eso es otro de los... Eso es. Todos los sentidos, ¿no? Esto es una fiesta para todos los sentidos. Sobre todo cuando llega Semana Santa. Y los naranjos que tenemos por todas las calles de Córdoba empiezan a florecer. Eso es... El azar de Córdoba, eso no tiene parangón. Eso es una cosa que ya los cordobeses empezamos diciendo. ¡Ay, ya huele a Semana Santa! Y eso es que ya está el azar rompiendo las flores, ¿no? Y además que los tenemos entrenados para que da igual cuando caiga Semana Santa, florezcan para esa fiesta, ¿no? Y luego, pues, durante el año en los patios, pues, los jardines, las damas de noche. Es que eso... Eso hay que vivirlo. Hay que venir, hay que venir, hay que invitaros. Bueno, os voy a invitar porque este año, con motivo del centenario, va a haber una apertura de patios extraordinaria en el mes de octubre. Van a abrir los dos primeros fines de semana de octubre, creo que es dos, tres y nueve y diez. Sí. Para que la gente que no ha podido venir en mayo, pues, pueda disfrutar de los patios que han sido premiados. Que en total han sido 18 patios... No, perdón, 22 patios. 22. Han sido los que han obtenido algún tipo de premio. Sí. Y esos son los que se van a poder visitar durante estos dos fines de semana de octubre. Porque en total, ¿cuántos patios puede haber en Córdoba? Muchísimos. El último censo real que hizo la empresa de vivienda de Córdoba, habla de unas 3.200 casas patios. Impresionante. Dentro de lo que es el casco histórico. Lo que pasa es que es cierto que a lo largo de la historia de los patios han sido solo unas 320 las que han participado. Ajá. Porque es verdad que, al fin y al cabo, aunque tú lo tengas cuidado o aunque tú lo mantengas, abrirlo al público es muy duro. Es que la intimidad de tu casa la pones al servicio de la ciudad. Así es. Entonces, eso todo el mundo no es capaz de hacerlo. Por eso hay que valorar y hay que agradecer siempre la labor que hacen las cuidadoras y las cuidadoras de los patios. Sobre todo ese acto de generosidad de abrir tu casa, de abrir tu intimidad, para que todo el que venga, da igual de dónde viene, en qué religión profese o qué partido político vote, pueda entrar y pueda disfrutar de los patios. Además, Rafael, por lo que está comentando usted, todo es en el casco antiguo, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos, posiblemente sea el casco histórico más grande de Europa, que recorre lo que es la parte romana, que es lo que los árabes denominaron Medina, y toda la ampliación árabe, que es la exerquía, ¿no? El conjunto del recinto amurallado romano y árabe es lo que compone este casco histórico grandísimo, es donde hay esas 3.200 casas-patios que le he comentado antes. Bueno, y este año, el ayuntamiento, ¿cómo se celebra este concurso? La verdad es que tiene que llevar un proceso de visitar cada patio. Es lento, porque el ayuntamiento convoca el concurso con unas bases que se han consensuado con las asociaciones, luego los propietarios de los patios tienen que apuntarse, es un acto voluntario que tú quieres. Una vez que se ha cerrado el plazo, hay una comisión técnica que la forman funcionarios del ayuntamiento, que visita todos los patios, los que son nuevos los mide, vigilando que cumplan todas las reglas, todas las normas que hay que cumplir, hay una medida mínima, hay un número mínimo de macetas que tienen que decorar el patio, y de todos los que se han apuntado, pues seleccionan los mejores, ¿no? El ayuntamiento tiene un cubo máximo, que son 50 patios, por el tema presupuestario y eso, y cuando ya esto la comisión lo ha decidido, pues saca una lista y ya se sabe cuáles son los patios que van a participar. Y ahora, cuando empieza la fiesta, que por ejemplo este año ha sido el día 3, pues hay un jurado que nombra al ayuntamiento de normalmente personalidades de la ciudad, bueno, ha habido gente, veces, que han sido famosos incluso de gente de fuera de Córdoba, que visita cada uno de los patios en concurso y los puntúa, y luego, pues, los que más puntos saquen, pues son los que ganan los premios. ¿Y en qué consisten los premios, Rafael? El concurso ha ido, el premio es económico, no hay dos modalidades, desde el año 1997 se dividió en dos modalidades, la arquitectura antigua, que son las casas que se construyeron antes de 1970 y que se conservan y que están en buen estado de conservación, y luego arquitectura moderna o renovada de las casas que se construyen a partir de 1970, o casas antiguas que han sido muy reformadas. Entonces, en esas dos modalidades hay ocho premios y el primero de todos, pues son 3.000 euros. Pero a esos dineros hay que quitarle el 21% que se lo lleve Hacienda, ¿eh? Y que Hacienda no ha venido, yo no he visto nunca un inspector venir a regar macetas. Como que la gente lo dice, hay mucho dinero, un pelliquito se lo lleva Hacienda. Se lo lleva Hacienda, que somos todos. Exactamente. Rafael, ¿resulta caro mantener los patios? Porque ya no solamente evidentemente es mantener las plantas, sino también hay que mantener pintado. Sobre todo las casas antiguas, hay que pintarlas todos los años, que son paredes muy viejas y se desmoronan. Y eso es lo que muchas veces en la participación en el concurso es lo que ha hecho que se mantengan este tipo de viviendas, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros hace unos 10 años hicimos un estudio junto con las otras asociaciones para ver más o menos cuánto era el coste medio de mantenimiento de un patio anual. Y en un patio mediano el coste medio eran unos 6.000 euros anuales. Y por mucho, por mucho, por mucho, por mucho, si gana el primer premio con la subvención que da el ayuntamiento y todo, no llega a 5.000 euros. O sea que siempre le tienes que poner dinero. Sí, resulta caro. ¿Usted ha ganado alguna vez alguno de los premios? Bueno, este año me han dado un quinto. ¡Ay, qué bien! Que no ha estado mal. No hay quinto malo, ¿eh? Pero ya llevamos 5 primeros premios. ¡Ay, qué bien! 2 segundos, 2 terceros y 7 asesis. ¡Qué orgullo, ¿no? Sí, nosotros estamos muy contentos. Lo mantiene usted y su esposa. Entre los dos. Y la gente joven. Las abuelas que vienen también a echar una mano. Sí, y la gente joven continúa con este... Tenemos un problemilla con el reloj nacional. La verdad que está costando trabajo porque, claro, hay que tener en cuenta que estas casas suelen ser grandes, sobre todo por el patio, porque son terrenos grandes. Entonces son casas costosas. Luego son costosas de mantener porque hay que pagar impuestos. Luego, el mantenimiento anual de este tipo de casa suele ser más costoso que un piso, por ejemplo. Entonces la gente joven no le son aún atractivas. Cuando luego la conocen, la verdad que hay mucha gente que se engancha y al final continúa, ¿no? Pero ahí tenemos un problemilla porque ya están falleciendo algunas de las personas más mayores que han estado manteniendo el concurso y algunos ya pues no pueden tirar de sus casas. Los hijos están en otra vida, están en otra situación. Y entonces nos está costando, pero no sejamos en el empeño. Nosotros, la asociación junto con el área educativa del ayuntamiento, creó un programa educativo de los patios y traemos todos los años a los colegios para que visiten los patios. Nosotros haces un libro que se llama Conoce tus patios para que los niños aprendan un poco la cultura de la flor de los patios de Córdoba y cómo son y cómo no son. Para un poquillo crear también ese gusanillo a la gente joven para ver si conseguimos que luego pues busquen vivir en un patio y conservar esta tradición tan bonita que a nosotros nos gustaría que como mínimo cumplieran nuestros 100 años. Estoy insegurísima de que vais a hacer todos los esfuerzos posibles para que esta maravilla porque es algo que visitan muchísima gente de todo el mundo. Sí, sí, sí. La verdad que sí es muy atractivo y nosotros todos los años recibimos medios de comunicación de medio mundo desde Australia, Japón, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Sudamérica. La verdad que para la gente de fuera es súper atractivo el hecho de que una casa privada se pueda visitar de esa manera tan libre. La verdad que nosotros de eso nos sentimos muy orgullosos de llevar a nuestra tierra por bandera, de servir de espejo o de imagen de nuestra... Para todo el mundo. No solo de Córdoba sino también de Andalucía porque mucha gente habla de los patios andaluces aunque la verdad que la tradición como tal se conserva en Córdoba aunque es verdad que casi todas las provincias de Andalucía siempre había patios porque es una tradición mediterránea. Sí, esos patios de vecinos donde viven más de un vecino y tienen unos patios maravillosos. No sé si allí en Córdoba también existirán este tipo de patios que no solamente vive en la familia. Claro, este es el patio que da origen a la fiesta. Claro, claro. Y todavía se mantienen bastante. Y la verdad es que es un lujo. Esperemos que la gente joven no lo dejen porque yo creo que vivir en esa zona es un total privilegio, la verdad. Sí, 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 es verdad. Y cargado de historia. Y ahora en esta desgracia que nos toca vivir de pandemia, de COVID, de confinamiento cuando tú salías al patio y veías el cielo y estabas en esa amplitud, esa libertad rodeada de plantas y todo, muchas veces me sentía hasta mal pensando en las personas que tenían que estar encerradas en un pisito con cuatro paredes y una ventana nada más. El resto del mundo. La verdad es que me sentía hasta mal, pero ahí es donde hemos descubierto que aunque nos cueste mucho trabajo durante todo el año cuidarlo y mantenerlo, es calidad de vida. La verdad es que en las fotografías, además, Rafael, se ven que las plantas, las macetas las tenéis muy altas y eso lleva un… Vamos, que tenéis que tener una escalera y… No, no. ¿No? Ah, esto es más moderno. La caña y la lata. Ah, vale, vale. Entonces, a la punta larga de una… en la punta de una larga caña se ataba una lata de estas de conserva de tomate, por ejemplo. Sí. Y con eso se cogía el agua de la cubeta y se llegaba a regarlas más altas. Qué torpe soy. Si no hubiese una escalera. Claro, pero sí para quitarles esas hojitas que se secan y eso sí. Sí, pero bueno, eso es cada cierto tiempo, no hace falta todos los días. Que no es siempre. Pero el riego sí es más habitual. Hombre, ya hoy se ha sustituido la lata con la caña, se ha sustituido por un tubo de cobre con una arcachofa en la punta y su manguera y es más fácil de regar, lógicamente. ¿Y vais añadiendo más macetas cada año o os plantáis ahí, nunca mejor dicho? Depende, depende. Hay años que pones más, años que pones menos. Ya depende de cómo te pille el cuerpo, la verdad. Sí. Pero sí es verdad que somos muy aficionados a las plantas y cuando vemos una planta en un sitio que nos gusta ahí vamos a llevárnosla. Aunque luego muchas veces no se aclimatan, no... Sí, no consiguen. Yo por ejemplo voy bastante a Huelva, que yo soy muy rociero y me gusta mucho ir al monte, al rocío. Vamos, mañana me voy al rocío. Anda, mira qué bien. Mañana voy a visitar a la Virgen porque digo, ya no puede ser tanto tiempo. Pues sí. Y he dejado que pasen estos días de Pentecostés para que no hubiera mucha gente. Y no hubiera mucho lío. Pero mañana me voy para Huelva y disfrutaré del condado de Huelva, en Bochuyo, en Albonte. Y yo muchas veces me paro en viveros de la zona para ver plantas y me las traigo a Córdoba. Algunas se aclimatan, otras no, porque allí tenéis un privilegio de clima, con la costa tan cerquita, que la verdad que allí las plantas que se acliman casi solas. Cierto. Aquí hay que echarle más valor. Aunque lo aseguro a Rafael que algunos se nos mueren, pero bueno. Pero bueno, eso es porque no tenéis el dedo verde, como se dice aquí. ¿El dedo verde? O sea. Sí, cuando a una persona se le da muy bien el cultivo de las plantas y todo lo que siembra la garra. Si se es, hay que cuidarla que tiene el dedo verde. Pues yo tengo un compañero que lo tiene, que lo tiene, sí. Rafael, en octubre vamos a tener esa posibilidad de visitar los premiados, esos patios. Es buena fecha. Si todo va bien. Si todo va bien, cruzamos los dedos. Si esto va a ir para adelante y ya con las vacunas vamos a estar un poquito más libres. Estoy segura de que sí. Pues seguro que la vamos a celebrar y lo van a poder disfrutar todos los que quieran venir. Y es buena fecha para ver la planta. Sí, porque es que en octubre Córdoba tiene como otra pequeña primavera. Para finales de septiembre, el que nosotros llamamos el veranillo del vembrillo, ya se va bajando la temperatura y ya en octubre otra vez las gitanillas, los geranios, otra vez vuelven a echar flores. Es una cosa súper curiosa. Es como una segunda primavera hasta ya noviembre. Ya en noviembre empieza a venir otra vez el frío, pero es verdad que estamos aquí en este recodo del Guadalquivir con Sierra Morena y se crea que una temperatura muy agradable, muy buena. Y la planta otra vez viene a rebrotar, a volver a florecer. Las bugambillas vuelven hasta flores. Y luego hay muchas plantas que en los patios tenemos que no florecen en mayo, pero sí florecen para octubre, por ejemplo. Claro. Es que, claro, es que ya te digo, como nos gustan tanto las plantas, tenemos de muchos tipos. Y eso significa que no solo florecen en mayo, sino que florecen mucho tiempo. Aparte, las cuidadoras y las cuidadoras no te creas tú que abren la casa de cualquier forma. Si la abren es porque va a estar preciosa, si no, no la abren. Sí, además el cuidado, esas paredes blancas. Eso es como cuando viste a la niña de comunión, ¿no? La vista es preciosa, ¿no? Exactamente. Pues lo mismo, nosotros vestimos el patio precioso para que la gente lo vea. Si no, no lo abrimos. ¿De qué color tiene usted las macetas? Yo, Daniel, del azulillo de toda vida. Ese es muy típico, ¿no? Ese es el tradicional. El tradicional. Es verdad que se había perdido un poco en Córdoba. Y cuando yo en el 2002 abrí mi casa, pues un poco como que lo recuperé. Y ya empezaron la gente a darse cuenta que ese era el color original. Sí. Y muchas personas han vuelto a ese tono, ¿no? Porque era una manera también de desinfectar la vivienda entre la cal y el añil, el azulillo, que es un desinfectante natural. Sí. Pues evitaba que hubiera muchos insectos, muchos bichos. Sí. Y eso se fue perdiendo porque era incómodo, porque era más sucio, porque salieron las pinturas industriales. Pero nosotros ahora lo estamos intentando volver a recuperar y la verdad que es bastante efectivo. Rafaela, si no... Es muy luminoso, muy bonito. Es precioso. El blanco y el azulillo creo que es precioso. Ha sido un placer, Rafael, hablar con usted desde Córdoba, donde se encuentra. De verdad, enhorabuena por ese quinto premio, pero enhorabuena por vivir donde vive y por seguir esta tradición tan bonita de 100 años, nada más y nada menos. Y que nada, que en octubre podemos ir nuevamente y visitar. Claro, claro. Así que... Y yo agradeceros vuestro interés y vuestra difusión, porque lo que más nos gusta a nosotros es que la gente conozca nuestra fiesta y que pueda plantearse venir a disfrutarla. Entonces, para nosotros es un placer que nos llaméis y atenderos. Un beso muy grande para Córdoba. Un beso para usted, Rafael. Muchísimas gracias. Y otro para Huelva. Muchas gracias. Y que tenga buen viaje mañana. Sí, esperemos, esperemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Te digo. Conecta con nosotros. Cuéntaselo a tus amigos. Radio Cartagena. Llegamos hasta ti con la mejor música.